...porque preocupa definitivamente a pobladores y a toda Guatemala. Y pobladores del lugar están sumamente preocupados porque la cienobacteria ha ido abarcando cada vez más espacio de este lago que poco a poco se muere. Representantes de los 15 municipios que habitan alrededor del lago de Atitlán solicitaron a las autoridades correspondientes analizar los posibles proyectos que podrían implementarse para contrarrestar la cienobacteria que afecta desde hace años el lago, debido a riesgo de la extracción de agua que tendría de manera permanente. En sí, en sí, nuestra propuesta, nuestra postura es retomar nuestras prácticas ancestrales. Así, en uso de hojas, utilización de jabones naturales, utilización de plantas que siempre ha servido como jabón, ha existido siempre. El problema es que todo lo que se introdujo alrededor del lago es el que está causando la contaminación. Los comunitarios proponen medidas ancestrales para contrarrestar los efectos que causa la cienobacteria. Este problema se ha querido utilizar para implementar proyectos de parte de grupos que están interesados, pero lo que nos damos cuenta así concretamente es la intención que tienen de extraer, si bien es cierto, aguas residuales, pero son parte del caudal que alimenta el lago de Atitlán. Esto es nuestra preocupación porque sabemos que la muerte de un lago es la extracción de las fuentes que lo alimentan sus fuentes. El lago de Atitlán es considerado uno de los más bellos en todo el mundo y es visitado por miles de turistas nacionales e internacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!